¡Ay, amor! 1 de septiembre que siempre me acompaña Por favor, decime dónde está mi morenita Tú que bien conoces los secretos de esta isla Dime dónde está mi linda San Andresana La nota indecisa y a su luz era la misma Y un poco enojada se pusieron las estrellas Tal vez comprendieron que si yo daba con ella Se perdió el tesoro más hermoso de la isla San Andresana, San Andresana ¿Dónde te encuentras, mi vida? La luna te está negando Oigo tus pasos se acercan Y aunque la luna no quiera Acudes a mi llamado Unidos de la mano salimos A contarnos muchas cosas Fuimos a escondernos entre las palmeras Porque la luna estaba muy celosa Fuimos a escondernos entre las palmeras Porque la luna estaba muy celosa Cuenta la historia que Morgan es pirata De muchas islas el tesoro se llevó Cuenta la historia que Morgan es pirata De muchas islas el tesoro se llevó Y yo quiero llevar de linda San Andresana Pa' mi tierra vallenata y el pirata seré yo Yo quiero llevarte linda San Andresana Pa' mi tierra vallenata y el pirata seré yo ¡Vámonos para San Andres! ¡A un colegio de Colombia! Bajo las palmeras vimos que moría la noche Los ojos de sirenas sean más tiernos aquel momento Mientras yo tu boca no dejaba de besar San Andresana, San Andresana La luna viene bajando Ahora su brillo es intenso Porque ella se ha dado cuenta Que mi pasión es inmensa Y que los dos nos queremos Salimos a caminar el paisaje ¡Qué bonito se veía! Silvaba el viento imitando a las aves Emocionado por nuestra alegría Silvaba el viento imitando a las aves Emocionado por nuestra alegría Cuenta la historia que Morgan el pirata En muchas islas un tesoro se llevó Cuenta la historia que Morgan el pirata En muchas islas un tesoro se llevó Y yo quiero llevarte linda San Andresana Pa' mi tierra vallenata y el pirata seré yo Y yo quiero llevarte linda San Andresana Pa' mi tierra vallenata y el pirata seré yo